La construcción de la nueva depuradora afectará a una planta de hormigones a una vivienda y local de hostelería y obligará también a desplazar la carretera cortegada por ese punto. La nueva depuradora estará inmediatamente a continuación de la actual. Esa ubicación se ha elegido ya que las plantas tienen que estar ubicadas al lado de un río, por ser hacia donde bajan las aguas por la gravedad, y toda la red de saneamiento de Ourense está diseñada hacia ese punto. Para eliminar problemas como el de los malos olores, se ha optado por cubrir prácticamente toda la planta, excepto la decantación secundaria, donde ya está el agua limpia. La planta estará cubierta y desodorizada, incluyendo el tratamiento biológico. En el caso de las inundaciones, con el fin de evitarlas, se subirá la cota de la parcela y se construirá un muro de escollera entre el camino y la estructura, respetando el paseo y el río. La nueva depuradora tendrá una capacidad que podría llegar hasta los 220.000 habitantes, aunque los plazos para su puesta en marcha dependen de la tramitación. El anteproyecto está en proceso de exposición pública, que será de 30 días desde que salga publicado en el boletín oficial de la provincia. Una vez contestadas las alegaciones y cuando el abogado del Estado haya realizado un informe jurídico, el Ministerio de Medio Ambiente emitirá una declaración de impacto ambiental. Posteriormente, se licitará el proyecto y la propia obra de forma simultánea.